Voy a tumbarme al sol Hace calor donde estoy, donde crece la molda rosa Tanta preocupación, si en el fondo no importaba nada Voy a perdonar tus pecados mi amor, bebiendo hasta olvidarlos Voy a borrar tu daño mi amor, tu falta de tu animidad Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los ecos me hablen de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás porque no me quieras tal como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los ecos me hablen de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás porque no me quieras tal como fui Hablan por ti los demás cuando piensan que no te quise Voy a tumbarme al sol y no voy a pensar en nada Voy a perdonar tus pecados mi amor, bebiendo hasta olvidarlos Voy a borrar todo el daño mi amor, tu falta de tu animidad Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los ecos me hablen de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás porque no me quieras tal como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los ecos me hablen de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás porque no me quieras tal como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los ecos me hablen de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás porque no me quieras tal como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los ecos me hablen de ti Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los ecos me hablen de ti